¡Suscríbete! Pero también, ahora que estamos con lo del confinamiento y con todo esto, pues mira, voy a intentar aprovechar para pasarme lo que es el juego, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Bueno, pues anteriormente hemos tenido lo que fue una misión un tanto peculiar, vamos a llamarlo, porque... Vale, es un tornado, porque anteriormente pues estábamos dentro de un gusano, teníamos que salir y ya estamos aquí en este pequeño... ¿Por qué construían aquí una base? ¿Y qué estamos buscando nosotros? No estoy seguro, pero me da la sensación de que nos enteraremos en cuanto lo veamos Pero si en este lugar hay respuestas, ¿por qué no las ha buscado antes? No tiene sentido Sí, las copiernas son así Pues nada, entonces pues... ¿Qué ha sido eso? Quizá infames, no sé Bueno, parece ser que todo... Por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos, ¡cuidado con los francotiradores! Vale, ya me voy acordando un poquillo de algunas cosas ¿Se puede ir por aquí o por dónde tengo que ir? Vamos, corre ¡Vamos, Marcus, corre! Tal vez es una fachada, está claro que aquí han estado escondiendo algo Sí, ¿pero qué? Ábrete ese saldo Pronto lo averiguaremos ¡Hola! ¡Oh, un ordenador con Windows! Con Microsoft Windows ¡Esto huele a alcantarilla! ¡Menuda porquería! Madre mía, que... ¡Uh! ¡Qué ordenador es mío! ¡Ah, toma por saco los órdenes! ¡Ah, toma por saco los órdenes! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena, buena! ¡Sí, señor! ¡Tú mismo lo has dicho! ¡Está claro que las tuberías no funcionan! ¡Tú mismo lo has dicho! ¡Qué siniestro! ¡Qué lujo, tío! ¡Wow! ¡A ver! Y bueno, mucha gente me está diciendo en los comentarios ¡Wow, Juanjo! Este es uno de mis juegos favoritos O sea, hay mucha gente que le ha gustado el Gees of War 2 Y bueno, yo por lo menos lo estoy probando Y... Yo creo que a lo mejor os puedo entender un poquillo Porque es que yo creo que hay bastantes... Cosas como si Me he cargado un ordenador Y otro ordenador Control, aquí Delta ¿Me recibes? Delta, aquí el mando ¿Tiene algo de lo que informar? ¡Ah, no! Intentamos contactar con Control Control no estará conectada por ahora Delta, se comunicarán directamente con el mando Manténgannos informados, cambio Recibido Delta, cierro ¡Mierda! Aquí hay baúles, tío Pero no podemos acceder a estos baúles No, parece ser que no puedo ¡Eh! Ahí hay algo No, no puedo coger esto ¿Esto puedo? No, tampoco es así Eh... Wop Bienvenidos al depósito de Jameson Para entrar se necesita la identificación correcta No hablarás en serio Lo siento, pero para entrar se necesita la identificación correcta Que pases un buen día En serio, tío Jack, abre esta puerta ahora mismo Pues miras De estos problemas Olvídalo, Jack Vamos a tener que volar esta cosa Bird, ¿puedes preparar una carga? Claro, normal o extra fuerte Extra fuerte, investigaremos un poco mientras la preparas Recibido, jefe Bien, bien, cambio y corto Veamos si encontramos algo de energía Pues nada, a la puerta no podemos entrar porque ya hemos hecho una contraseña Uh, que siniestro esto Atento ¡Eh! Wow, la pared se caiga, cachos Eh, what? Lo he visto, lo he visto, lo he visto, he visto algo moverse Tengo una linterna o algo así No, solo tengo una motosierra, no me sirve la motosierra ahora Eh, ¿qué es esto? ¡Un lanzallamas! ¡Genial! ¿Crees que aún funciona? ¡Habrá que probarlo! No la puedo cambiar Por esta sí, ¿no? ¡Lanzallamas abrasador! Siempre estaba hablando del fuego Le hubiera encantado esa cosa Sí Y nos hubiera quemado el culo con ella Descansa en paz, Carval Vale, ¿y esto qué significa? De ahí algo puede salir Ah, mira Probemos esto Funciona Lo volvemos a intentar No, no es un problema de energía Sino de autorización Volvamos al Centauro Vale La puerta está cerrada La puerta está cerrada Empezamos bien Hola Si es algún tipo de Finesh a Freddy No lo quiero saber Oh Dejádmela a mí ¿Dónde están? ¡Solo solo! ¡No! ¡No lo quiero saber! ¡No lo quiero saber! ¡No lo quiero saber! ¡Tú bien! ¡Arriba! Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Alguien más? Ahí, ahí, ahí Oh, munición Dios mío, gracias Perfecto ¿Dónde tenemos que ir? ¿Por esta puerta? Bueno, bueno, vamos para allá A ver Ah, perfecto Dame la ¿Qué tal va eso? Tenemos que burlar una especie de puerta de seguridad ¿Burlar? ¿Quiere decir que la vas a volar en mil pedazos? Exactamente Todo esto, Marcus Procura sacar el culo del radio de explosión y hagas lo que hagas No tires esa cosa La tengo Ya te diremos cómo va la cosa Ah, lo sabremos Vaya Desconectado de Xbox Live Yo creo que últimamente la gente está con... Tío, si hubiera sabido que esa potencia hasta pesaba tanto hubiera pedido una normal Vale, vamos Pero, pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío A ver Jack, mira a ver qué puedes hacer A ver, venga Tío, 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 tío Tío, 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 tío Vamos Toma ya Joder, tronco Es que, es que, es que mis personajes... Madre mía, tío Venga, ven, 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 ven Joder A ver, señor cadáver ¿Se puede usted quitar? No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eso es Venga, vamos Ahí está Ahí está Y recarga Perfecto Bienvenido de nuevo ¿Tienes la identificación correcta? Sí, claro Tengo una identificación para ti Bueno, a ver qué tal va Acceso permitido Acceso permitido Fácil y sencillo Fácil y sencillo para toda la familia Esto sí que es un lugar totalmente diferente Bienvenidos a la instalación de la instalación de la instalación de investigación Nueva Esperanza Soy Niles Soy Niles Pídeme ayuda si la necesitas ¿Es una grabación? Creo que sí En realidad, no solo soy una grabación ¿Qué? Por favor, entrad Os contaré más cosas sobre la instalación Ah, bien Incamable Parecen una especie de barracones O un campamento de incendimiento Sí Este lugar me da mala espina Os aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado aquí Seguro que sí Mando, aquí Delta ¿Me recibe? Recibido, Delta ¿Qué tiene? Estamos en la instalación Pero aquí hay unas cuantas sorpresas Y no creo que esté abajo Debería estar vacía, Delta Queden Más que ver, oímos Parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad ¿Es hostil? Más bien pesado Parece que lo tienen controlado, Delta Manténgannos informados Mando, cierro Aquí hay algo No, una escopeta No, no, no Yo ya tengo ya mi este O sea que no Opa Vale, ya tenemos compañero No abras la puerta o entrarán todos los infames De esta habitación De esta habitación se veo No, 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 no Sistema de seguridad es activado No Estamos muy orgullosos de la limpieza de nuestra instalación La suciedad No se tolena Gracias por ayudarnos a mantener los perfectísimos estándares de nuestra instalación Si esto te parece perfectísimo Tendrás que elevar tus estándares Vaya, es un sistema muy... Viable Vamos a ir Hola, buenas ¿Tienes tabaco? No, gracias Es un centenel aquí Durante vuestra estancia en nuestras instalaciones Informadnos si hay algo que no cumpla nuestros estándares En Nueva Esperanza Nuestro objetivo es complaceros Sí Sin duda Un momento Un cómic, ¿no? Guardar en el diario Ah, bueno, vale, vale Coleccionista 3 de 5 Oh, mira Gracias Qué detalle Me encanta la frase de Marcus de Qué detalle O sea, por allí no podemos ir porque está la torre Sistema de seguridad habilitado No, 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 no Venga, tronco, ¿en serio? Madre mía, chaval No, 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 no ¿Qué dices? Vamos ¿Qué dices, tío? Entonces yo, ¿cómo paso? Sistema de seguridad desactivado Menos mal, tío Eh, no, por aquí no No, 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 no La seguridad, al igual que la limpieza Es casi celestial ¿Verdad que sí? ¿Este tío es real? Vamos, adentro Guau, chaval Es que, ¿en serio esto está aquí? Sistema de seguridad desactivado Uh, menos mal Vale, pinto, pinto, gordo ¡Pinto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! Vea, aquí va Ya podrás hacer luego lo que quieras Eh ya, ahí va No, no, no No, no Venía Pero voy con esto No Estamos muy orgullosos de nuestra instalación La suciedad no se tolera Gracias por ayudarnos a mantenerlos perfectísimos en plazares de retención al tiempo Dejádmelo a mí Buena victoria Una planta Mucho mejor Vale O guardado punto de control Perfecto Yo creo que lo voy a dejar por aquí chicos Entonces Espero que os haya gustado lo que es este vídeo De este sitio que a veces da más miedo Pero bueno pues lo que digo siempre Comentad, suscribiros, dadle me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay chicos Así que nos vemos gente Adiós 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 Adiós